¿Qué pasa, buen metalero? Mi nombre es de Katsa Ballantyne y soy el diseñador del European Metal Challenge en Youtube. Bienvenidos a CENTESIMO AQUI ENCOGÉSEMOS ESTO PROGRAMA DE MENUID METAL. Y hoy empezamos por Suecia con el grupo de mentir metal Headseeker, su álbum Last Light. Y Alemania, grupo de power metal y una fortuna expresó el álbum Ray of Gold. Ya, thunder, I tend to your master. Ya, thunder, adore your lord. Ya, thunder, speaker knows our believers. Cruel and ask for blood. P jurisprudence in your gun. No, I run into ze, slain to enforce the law. El de Grecia y Polonia, el grupo de Black Metal, Hassan Drauk, puso el álbum Kisikluta Dakarra. El de Grecia y Polonia, el grupo de Death Metal Embryo, puso su álbum Skidit Legacy. El de Grecia y Polonia. El de Grecia y Polonia, el grupo de Death Metal Embryo, puso el álbum Skidit Music, la escena de Macomba, Dios Mirona. El de Grecia y Polonia, el grupo de Death Metal. El de Grecia y Polonia, el grupo de Death Metal. El de Grecia y Polonia, el grupo de Death Metal. Desde Polonia Grupo Etnos Feliz, Black Metal, Love of the North, Resolve Moon, Zurich Existen. Desde Polonia Grupo Etnos Feliz, Black Metal, Thorhead, con su álbum homónimo. Mereconical coding a machine, a dead with precision. The body's parallel, following him for the hour. In your cold, the fears of fruit of this process. En España grupo de heavy power covers y metal Solaris usa algún Endless Club Wars. En España grupo de heavy power covers y metal Flaming Road, es un álbum Blue Shine. En cuanto al metal que venido empezamos por francia con el grupo de death metal hardcore Solid Flesh con su EP Inner Pardent. Su cantante Fanny Grass. Desde el chipre grupo de menudo de death metal Morten Actra, con su álbum Attack la Mente. Su cantante y nos papá de acúm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el primer marzo grupo de Black Dune Metal August Igin, un álbum Neighzion Tiling Land. Subtante Sarali Petzelfet. ¡Siempre que tú estás en el cielo! ¡Dónde te vó! ¡Dú eres tú la! ¡Hotas perc, ¡Hotas perc, ¡Hotas perc, ¡Hotas perc, ¡Hotas perc, ¡Hotas perc! ¡Hotas perc, ¡Hotas perc! 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 Desde Rusia, el grupo de heavy metal, Bonaya Staya, con su álbum Sechefto, y su cantante Seña Timonía. Del Ens PERC, Ant estado 입 optimiza. Señora Zeyer, Dai, moza laza en el corazón. ¡Hotas perc, vamos a moza! Como primero en los especiales de la Unida Grupo de Presidencia de la Ligidez Metal Tartir Feidlis, que es un album Open Diary One, su chocante Alegrica 3. La Unida Grupo de Presidencia de la Ligidez Metal Tartir Feidlis, como segundo en los especiales de Hungría, el grupo de Presidencia de la Ligidez Metal Tartir Feidlis, su single Mira, su cantante Victoria Osa. En la Unida Grupo de Presidencia de la Ligidez Metal Tartir Feidlis, que es un grupo de Presidencia de la Ligidez Metal Tartir Feidlis, que es un grupo de Presidencia de la Ligidez Metal Tartir. Y como tercer bonus especiales de España, el grupo de Jazz Metal A The Way You. Y aquí acabaría el programa de hoy. Y nos veremos en el 55º septiembre del programa, con la cuarta parte de la presentación del mes de diciembre del 2019. Chao.